Scorpio, bienvenido o bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo oír. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiado, que fuiste guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a mirar en este mismo instante cómo están las energías, en este mismo momento las energías de los ángeles, para ustedes ese mensaje de los ángeles, para este maravilloso signo de Scorpio. Bien, mensaje de los ángeles, si eres feliz, harás feliz a los otros. Ese es el mensaje de los ángeles para cada uno de ustedes. Vámonos rápidamente a medir tu energía en este mismo momento, para los pertenecientes a este maravilloso signo de Scorpio. No sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo oír, tal vez puede ser para la próxima lectura. Recordándote que cuento con servicio de lectura personalizada, a través de mi WhatsApp directo, más 57-318-809-3445, de manera personal te doy el valor de las consultas. Vamos a mirar en este mismo instante cómo está la energía para los pertenecientes a este maravilloso signo. Bien, la energía del amor. Para algún grupo pertenecientes al signo de Scorpio, que están dentro de un marco de relación pareja y que en este mismo instante están digamos que batallando contra algunos sentimientos encontrados de no saber qué es lo que pasa y que se encuentran dentro de una pausa, es importante que empieces a evaluar cuáles son esos motivos que generan esa permisividad. Desafortunadamente, hay cosas que tú has tratado de hacer entender a tu pareja, por más que tratas, luchas, intentas, a veces te sientes un poquito como relegado o relegada, porque piensas que esa situación no va a tomar un rumbo prudente, un rumbo totalmente asertivo hacia donde quieres ir con tu relación pareja. Para este grupo de personas que se encuentran en una pausa y hablen una pausa en un distanciamiento con su pareja, es importante que empieces a evaluar cuáles son las cosas que generalmente están causando ese distanciamiento. Tal vez hay situaciones de permisividad, pero a veces estás cansada y estás cansado de esta situación que hay una intermitencia, es decir, esta persona se va, luego viene, va, retorna y es tiempo en que trates de poner un stop a esta situación. Si realmente quieres a esa persona y no quieres que definitivamente se vaya, es importante que pongas unos parámetros, porque esa persona en este mismo instante, al poner tú todos estos días que han pasado y tú has estado en una línea hermética donde no le has permitido comunicación, donde no le has permitido que te vea ni hablar, él se encuentra o ella en un punto totalmente de desespero, de querer retroceder el tiempo, ¿para qué? Para no incurrir en esas nuevas normas. Pero eres tú quien tienes la decisión en las manos de mirar si le das un escarmiento a esa persona, ¿para qué? Para que no incurra dentro de esas mismas normas o, por lo contrario, cierras los ciclos. De ti depende cuál de las dos opciones que aparece dentro de la interpretación de esta lectura es la más loable. ¿Por qué? Porque eres una persona que ha dado el todo por el todo, es una persona que has estado ahí, puntual, pendiente, dando todo lo mejor de ti para poder crecer dentro de ese marco de relación pareja y no es justo que por algunas situaciones que no son muy relevantes, esta persona tome cada rato esa decisión de estar yendo, de estar viniendo. Ya esa situación te tiene cansada y te tiene cansado. Por eso es importante que empieces en este momento a mirar cuál de las dos determinaciones tomas. O dejas a esa persona un tiempo más sin esa línea media de comunicación para que entienda lo importante que es una unión y un vínculo o en su defecto tomas esas decisiones para que esa persona no vuelva. ¿Por qué? Porque ya estás al límite de las situaciones, has permitido muchas cosas, han habido cuadros o triángulos sentimentales, han habido muchas situaciones deshonestas dentro del marco de relación pareja y tú no te mereces eso porque has dado el todo por el todo. ¿Te ama? Claro que sí. ¿Y está desesperado o desesperada? Claro que sí. Pero es el tiempo, estás en el tiempo preciso, en el justo momento de darle a entender a esa persona que ya tú estás cansado o cansado de ese círculo permisivo que se va, que viene, que va, que viene. Y es tiempo en este momento que pongas un stop allí y pongas las pausas y pongas tú, digamos que los puntos sobre la mesa por si quieres que retorne para que las cosas cambien porque de lo contrario vas a entrar en una línea de costumbrismo con esta persona que generalmente se va a presentar, digamos que una línea media solamente de situaciones de costumbre y el sentimiento, que es lo importante allí, se va a ir por la borda. Por eso es importante que empieces a analizar estas dos situaciones que son importantes en tu vida pero trata de tomar la que más se ajuste. Aunque hay algunas relaciones parejas que están pasando por este momento en donde la situación ha sido bastante fuerte es importante que le prestes atención a esas señales que tu corazón te está dando para que no vuelvas a situaciones tóxicas para que no estés allí de pronto esperando o esperanzada o esperanzado en algo que no va a cambiar en una situación que desde que empezaron un compromiso formal han estado así en un distanciamiento, en poca comunicación en situaciones que de alguna u otra manera siempre generan como esa indiferencia dentro del marco de relación pareja si tu caso es este para algunos pertenecientes de este maravilloso signo entonces toma la decisión de cerrar ese ciclo si está desesperada, desesperado, porque te ama pero no ha aprovechado el justo momento, el momento puntual para demostrarlo y ya tú te cansaste de estar allí, digamos que permitiendo muchas cosas ¿por qué? porque desafortunadamente eso ha perjudicado, digamos que tu entorno ha perjudicado tu vida te has alejado de personas que realmente te consideran tan simple y llanamente por estar dándole gusto a esa persona y que hasta este momento no haya valorado cada una de las circunstancias y de los momentos que tú has entregado por eso es importante que empieces a evaluar allí y no te dejes llevar tanto por el corazón que esa persona en principio cuando quiere retornar se vuelve desesperado, desesperada, que te ama, se arrodilla te quiere bajar el sol, la luna, las estrellas y tú vuelves y caes y esa es la línea permisiva en donde empieza a girar la rueda del sentimiento y al cabo de dos o tres días todo, absolutamente todo empieza a entrar dentro de un marco de la normalidad como venía antes por eso es importante para quienes están pasando por esta situación que analicen los dos aspectos o escarmientas a esa persona para que no vuelva a incurrir en esos temas o cierre los ciclos cualquiera de las dos situaciones que veas tú más prudente, en tu caso, tómalas ¿por qué? porque vas a abrir universos ¿por qué? porque vas a cambiar algunas situaciones que te traen bastante cansado y cansada de estar allí digamos que en situaciones que no te están llevando absolutamente a nada bueno entonces es importante que a partir de este momento indistintamente la decisión que tomes empieces a preocuparte por ti empieces a observar, a mirar la vida diferente personas que a tu alrededor te han querido hacer ver la vida diferente por estar tú anclada a estas situaciones que no te están llevando a situaciones positivas sino que eres tú quien solamente está allí anclando y jalando la situación no has podido mirar esas oportunidades de esas personas que quieren llegar a tu vida ¿a qué? a sembrar ¿a qué? a demostrarte lo valioso lo valiosa que eres y justamente es por eso importante en este mismo momento que tomes esas decisiones esas decisiones puntuales esa persona en este momento quiere retroceder el tiempo quiere volver ha tenido como esos pincelazos de querer demostrarte en su desespero que las cosas van a cambiar pero no solamente es porque esa persona abre y lo diga es simple y llanamente en el momento que tú saques el carácter y empieces a poner los puntos sobre la mesa para que seas tú quien de alguna u otra forma sobrelleve la situación tal vez de esa manera las cosas cambien pero de lo contrario no mantén tú una línea media de hermetismo ante la situación porque vas a entrar dentro del mismo marco de toxicidad eres una persona con muchos talentos claro que sí empieza a mirar cuáles son esos talentos empieza a preocuparte por ti mismo por ti misma para que las cosas allí empiecen a tomar un punto del sincretismo y también sé prudente ante las cosas personas que están a tu alrededor incluso desafortunadamente algunas dentro del marco de tu familia están allí mirando qué pasos das cuáles son esas situaciones emocionales para qué para estar criticando señalando en vez de dar alguna solución un consejo desafortunadamente lo que hacen es avivar un poquito más este sentimiento para otro grupo pertenecientes a este maravilloso signo que se encuentran dentro del marco de la soltería es importante que aproveches esta pausa ¿para qué? para mirar lo que realmente quieres ¿para qué? para estar segura o seguro de las cosas que realmente quieres emprender en tu vida tanto en la parte personal y económica y laboral como en la parte sentimental si bien hay algunas personas que están como en esa tentación de darse una oportunidad sentimental es importante que aprendas o que apliques situaciones de algunos eventos totalmente desafortunados que tuviste a nivel sentimental en tu vida pasada o en tus relaciones parejas pasadas para que no incurras en esa norma pero de igual manera es importante esa situación ese amor propio esa situación de seguir y de salir adelante que te está llevando a tomar buenas decisiones principalmente por tu preparación por ti mismo por ti misma y eso es importante ¿por qué? porque ese tema ha despejado muchas cosas y muchas dudas en tu vida te sientes un poquito cómodo un poquito cómoda y eso es importante porque ya eso es señal que estás preparada y preparado para que las situaciones próximas a nivel sentimental las puedas manejar de manera puntual si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas y actives la campanita dale like apóyame con un like y un comentario que te estaré respondiendo haciéndote saber que estoy realizando consultas personalizadas a través de mi whatsapp directo más 57 318 809 3445 de manera personal te doy los valores los valores con amor infinito para cada uno de ustedes Mario Niño ¿Qué?